bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y ahora vamos por una ganadería que ustedes nos han estado preguntando la ganadería gs don giovanni sortó veamos a continuación qué novedades tiene para ustedes muy bien amigos ganaderos nos encontramos desde ganadería gs sin lugar a dudas ustedes querrán saber qué nuevo ganado dispone qué características posee esta clase de ganado y para qué ganaderías pues serán estos porque sin lugar a dudas ganadería gs siempre dispone de razas puras doble propósito razas lecheras y también para carne pues acá está giovanni quien de primera mano nos va a contar algunos detalles sobre este ganado que estamos viendo en pantalla decimos giovanni bueno acá tenemos un torito ya próximamente a trabajar es un torito tres cuartos guir un cuarto drama él es el es hijo de una vaca brahman con guir y de un toro brahman si ustedes le pueden ver la corda menta pues estirada atrás la oreja es una media oreja que por el brahman nos sacó una oreja encarrilada y con un viril bastante bueno corto unos aplomos bastante buenos para el cerro y unos testículos bien bien bonitos este turito le va a dar buenos resultados a las personas que los ven no es un toro caro y es un toro con bonito color que ya luego va a empezar a trabajar qué buena opción mira la verdad que hay muchos amigos que usualmente siempre lo repito estaba para hacer un trabalenguas pero es que muchos eligen por el color pero qué bueno que tú siempre les aclara las características de cada uno de los animales el segundo animal vamos a hacerlo un ladito este vamos a ver el segundo animal las características de este bueno este es un guirolando media sangre no perdón este es hijo de un toro guirolando con una vaca fuerte y media sangre ya un toro de 14 meses ya casi listo para trabajar también muy metido en la raza muy metido en el encaste de guirolando unas características muy marcadas es un cuello súper limpio una costilla bien amplia y una caja muy grande un pecho bastante amplio y sus aplomos bastante buenos un viril corto unos testículos muy buenos y unos aplomos bastante buenos que esto le ayuda para los amigos que tienen ganado en lugares que no son muy planos eso le ayuda al ganado también un viril muy cortito un lón muy recto entonces es un toro que le va a dar muy buenos resultados las hembras que sean hijas de él pues van a ser muy lecheras qué bueno giovanni fíjate que me quedé mucho con porque es importante que el pecho sea amplio según los expertos eso le ayuda a la vaca para que respire un poquito mejor y bombee más sangre al corazón y pues por ende va a producir más leche que bueno mira si porque la inquietud es seguro que el amigo que vea este ejemplar en pantalla en su televisor en ipad o teléfono la pregunta que se va a hacer y pero cómo puedo ver que si es bueno para la leche y que bueno que tú explicaste algunas características pero ese sería en este caso el segundo ejemplar en venta amigos que está disponible vamos a enfocar a continuación el tercer ejemplar que también es en venta y ahí está ver este qué raza es giovanni este es un toro un guserat importado de costa rica él no me recuerdo mucho la edad pero es un embrión de igual manera participó en costa rica en una exposición allá y se llevó el gran campeón joven entonces es un toro muy metido en la raza hijo de toros buenos en leche de brasil entonces ahí le va a dar muy buenos resultados también porque para mí el guserat es una raza que después del guir en cebucano debería de usar las personas porque porque el que tiene ganado mediano este toro le va a ayudar a levantar el ganado le va a mantener la leche y le va a mejorar por ende la raza pues entonces es es una raza que está dando muy buenos resultados también en la raza cebucana estaba viendo que muchos les ha dado excelentes resultados con ganado este europeo el guserat y ya lo han experimentado esto no vendría a ser un experimento prácticamente ya es algo que ya lo han constatado muchos ganaderos tanto aquí el oriente como de otras zonas y alrededor claro del mundo si vea esta raza hay tres cruces que están dando muy buenos resultados lo están cruzando principalmente con la raza bronce suiz porque con la raza bronce suiz porque es un color similar al del bronce suiz o el bardo suizo que le llama pero la ventaja de esta raza al cruzarlo con el bronce suiz es que el ternero nace más pequeño que un bronce suiz puro entonces el bronce suiz al nacer da muchos problemas en el parto de la vaca se maltrata muy grande los terneros entonces por eso muchos amigos han decidido cruzarlo con este toro porque salen animales ya cuando se desarrollan son más grandes y mantienen el color del paro suizo también con jersey lo están utilizando porque ese cruzamiento levanta más el jersey mantiene la leche y es un color bien bonito bien llamativo también y por supuesto está el gusolando que le llaman un guserat con con corte entonces son tres cruces que están haciendo con esta raza que está dando muy buenos resultados al igual manera que el guir con con corte de estos tres ejemplares cuál está más ligero a hacer listo para echárselo algunas vacas o novillas es el primero el el guir con brahman y este guirolando que tenemos acá que ya pronto vamos a trabajar ok puedes echar es el guir con con brama para que vean los amigos ganaderos los tres ejemplares que hemos mostrado en esta ocasión y sólo es el primer grupo verdad porque faltan otros grupos más que tenemos que enfocarles la verdad que pinta muy bonita las crías este otro ya por el color también que les gusta de oreja por acá en la zona el ganado sí claro las personas que no se quieren complicar estar batallando con la ordeñada pues me tengo un torito de esto a su ganado y pues sólo se están dedicando a vender las crías las ideas de los toros de la vaca que tiene exacto pues hasta acá nos quedamos con este primer grupo amigos ganaderos falta aún más que ver por acá en ganadería que ese veamos el siguiente grupo en venta de ganadería que ese no hola amigos un placer saludarlos a todos los amigos que sí en su prestigioso canal Cristi como el formador al campo como algunos amigos ya me conocen mi nombre es Giovanni Sonto propietario de ganadería GS en el departamento de la unión Santa Rosa de Lima, El Salvador pues disponemos de varias razas varios encastes y lo que tratamos pues nosotros como ganadería pues orientar, apoyar y vender un poquito mejor ganado para que las personas que tengan su ganadería o que quieran empezar una buena ganadería pues nosotros estamos a la disposición de ayudarle porque ha sido nuestro compromiso desde el principio que nosotros empezamos a trabajar con genética buena o alta genética o encastes buenos como lo son Guirolando Guir con Pardo Pardo con Gucera la mayoría de razas cebucanas que dan muchos resultados acá en las tierras que nosotros tenemos que son calientes casi toda la gente sabe que estamos en el corredor seco de Centroamérica entonces por ende nosotros tenemos que traer ganado que dé buenos resultados y se adapte al clima tropical que nosotros tenemos aquí en Oriente ya no esperes más búscanos como el salvador en el campo dale like y comparte ¡Gracias! 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 Gracias.